Estoy seguro que alguno de los productos de nuestra gente de Arroba Teque Mosh U S se parece a ti, a nuestra memoria, a nuestra conexión con nuestro país. Aquí tenemos los famosos tequeños de todo tipo y de toda clase, hasta de chía porque te estás cuidando porque estás en un asunto fitness. Tenemos los que tienen jalapeño, los que tienen la guayaba por dentro como te gusta a ti para que se te derrita en ese paladar. Y por supuesto las arepas, tenemos también las mandocas y un ponqué que es una locura para los fines de semana para que te olvides del mundo. Así que arroba Teque Mosh U S y por supuesto nuestra página web www.tequemosh.com para que los pidas porque tenemos distribución nacional en los Estados Unidos. Yo estoy nervioso ya, ya estoy nervioso, ya estoy, ya, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo malo? Bueno, que si tú eres nervioso porque tengo la máquina cerrada y tengo la máquina abierta, pero aquí dicen que abierta. Bueno, la abierta. Pero pasa algo malo. No, la gente se pone nerviosa, que se han desmayado. Pero no pasa nada porque yo te doy un aparatico, le doy un punto, 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 punto y un botoncito y tú puedes parar aquello y... Y yo lo voy a tener que repetir. No, te voy a tener que hacer cita para dos o tres meses después. Pero te lo repito, si te da locura, yo lo paro. Y yo decía, ¿qué clase de examen es este? ¿Qué es esto? Porque a uno le habían hecho, en Venezuela le habían hecho a uno placa, placa de tórax. Pero uno es placa, no te muevas, respira, plá, 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 plá. ¿No es cierto? Plá, 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 y una placa. Sácame de allá. Y después te la lees, te la metes en una luz. Oño, ¿tú haces natación? Y uno dice, no, doctor, pareciera. Pero así debe ser la paja que habla porque tiene buenos pulmones. Así, aquí no, aquí me meten en una vaina, el tipo, me mete solo, entonces me indica, me dice, por el micrófono. Tienes que ponerte todos tus asuntos afuera en el locker. Salgo, dejo mi cartera, el teléfono, la llave del carro y vuelvo. Ok, ahora tienes que acostarte ahí. Y entonces, un vidrio, ¿no? Acuéstate. Acuéstate ahí, ¿dónde está? Señala, acuéstate ahí. Entonces, él ponía un botón y me ponía el audio. Ahora tienes que arropar, arropate con la máquina, va a pasar encima de ti. Y yo, a todo esto, estaba tranquilo. El botón que ves a la izquierda es el botón de panic botón. Y yo, pero ¿por qué tienen un botón de pánico? ¿Qué verga es esta? Me quito los zapatos, me acuesto. Vas a sentir la máquina cerca de ti, pero no te va a aplastar. Ay, no, pero ¿qué es esto? Mira, pero esto... Yo le... Esto está bien. Aprieta el botón. Para hablar, aprieta el botón. Esto está bien. Esto está bien, está perfecto. Son media hora de MRI. Es media hora. Aguanta. Yo, pero ¿qué te hace? Te da eléctricidad en el culo. ¿Qué hace con esto? Me acuesto. No te muevas porque si te mueves la prueba la tengo que volver a repetir. Dentro de un mes, dos o tres meses. Así que te vas a quedar con la incógnita. No te puedes mover de nada. Y me acuesto yo. Y la máquina es una... No es la máquina, compadre. Es el techo que baja. Y te aplasta, marico. Te pone la nariz. Es una vaina que siente... Y yo no sé cómo se la ha cerrado. El mío era abierto. Abierto, abierto, abierto. Era una ventana al mar. Y aquella vaina aquí, compadre, y empieza un sonido para volver. O sea, si usted tiene un miembro de su familia que apoya el chavismo, eso se lo borra. Ese mal se lo quita. Tiene un sobrino loco, uno comunista. Usted lo lleva a la que haga un MRI, un estudio. Porque esa es una vaina... Y yo... Y yo decía... No, no. Al minuto y medio. No, no, pero... ¿Y cómo es esto? Con el botón así. Y me acordaba... No lo puedes parar. Dentro de un mes o dos o tres. Te vas a quedar con la incógnita de que tienes en el culo. No lo pares. Recuerda. Le das al botón paro, pero te vas a quedar con la incógnita. Media hora. Media hora. Una vaina horridia. Y yo no se lo deseo a nadie. Y yo con el botón... Yo empecé, padre. No es que estás en los cielos santificados. O sea, a tu nombre, vengas. Dios mío, vengas a mí. Verga, no. Se para que el coroto... El tipo... Puedes salir. Yo salí... Pero como cuando te dan electrocutazos en el coco para que reacciones. O sea... Una violación. Es una vaina... Salí. Puedes buscar tus cosas afuera en el loco. No te acerques. Y yo le digo... Toco el botón. Y ¿sabes cómo es uno? Hermanito, disculpa. Con el botón. ¿Qué? Disculpa. ¿Qué vistes ahí? Porque el pueblo de uno... Pregunta esas cosas. Nosotros preguntamos... ¿Qué vistes ahí? Ni malo, ni bueno. No te puedo decir nada. Ni malo, ni bueno. Nada. No te voy a decir nada de nada. Y yo... Pero... Más o menos. Pícame un ojo o algo. Ni malo, ni bueno. No te puedo decir nada. ¿Y sabes por qué? Porque por la demanda. Si ese... Claro. Y ella... ¡Oh! Por eso cuando me ocultaron la teta no me dijeron. No te pueden decir nada hasta que el doctor te lea el examen. Que el doctor cuando se termina a hacer la paja el día del 15. Es que te lo dice. O sea, no es que él te vaya a llamar como el doctor de uno que te llama a ti un domingo en la tarde. Mira, que a ti le... Tranquilo, que tienes una aina irritada, pero todo bien. Te vas a mandar tu medicamento, todo de pinga. Tranquilo, vete para la playa. Agárrate del mecate duro porque no puedes nadar ahorita porque ahorita la pierna la tienes como tiesa. Así que si vas para la boya, agárrate duro porque a lo mejor te ahoga. Así que no te estés metiendo para allá. Pero no te va, ¿sabes? O sea, ya te tranquiliza, ya... No, hasta que el tipo te atiende, compadre. Por Zoom. Que pasó como una semana y yo, por supuesto, todas estas... Uno empieza a prenderle velas a... Yo tenía a José Gregorio volteado, volteado. Yo lo veía a José Gregorio en todas las esquinas. ¿Veías a José Gregorio? José Gregorio es un santo que nosotros tenemos que le pedimos por la salud. Y yo lo veía en todas las esquinas. José Gregorio, José Gregorio, no me abandones, José Gregorio. Entre la luz así, los carros lo veía a José Gregorio. Me atiende por Zoom y me dice... La verdad, yo no veo nada complicado aquí. ¿Por qué te duele tanto? No, porque tú no sé, estoy loco de bola, no sé. Me dice... Yo no veo nada... De verdad no veo nada... Vaya, tienes un arito ahí un poquito gris, un poquito usado. No tienes nada... El doctor también era cubano. No tienes nada de nada del otro mundo. Yo te puedo poner plasma. Ah, plasma. Yo te puedo poner plasma y te pongo plasma y vaya... Y eso... Se te quita el dolor. Y me puse plasma. Oh, sí, yo fui para el doctor. Ahorita todo el mundo en YouTube me va a preguntar... Harry, dame al doctor. No te puedo al doctor porque me puede. Demandar. Porque a lo mejor te ponen plasma en las tetas y entonces me demandas a mí. Porque tú me lo recomendaste. Yo me fui... Bueno, compadre, cuando te ponen plasma en la columna te sacan una inyección de este color. Porque tienen que atravesarte el cuerpo. Este cuerpo... Este cuerpo delgado. Este cuerpo esbelto. Y entonces te acuestas, te quitas los pantalones de esta media nalga. Y te dicen... ¿Sientes él? ¿Estás sintiendo esto? Y es un pinchazo del hijo de puta. Y después te meten en esa inyección hasta la amígdala. Y sales en silla, rueda, coño. O sea, la columna. O sea, yo estaba súper cagado. Pero el tema es, y a donde voy mi punto, es que en este país el pelo de la demanda es tan grave que aquí los doctores no se atreven a darte ningún diagnóstico. No te dicen nada de lo que te puede estar pasando. No te adelantan absolutamente nada. Hasta que no tengas los resultados. Por si tú lo demandas de sí. Estos eran los resultados del examen. Que él le hice pruebas del pelo hasta las patas. Aunque yo sabía que él tenía amigdalitis. Pero yo le hice su estudio completo de azúcar, de colesterol y de corazón. Pero sabía que él lo que tenía amigdalitis. Necesitaba nada más el Benzetacil 633. Nadie que no se puede entender. Ok. Entre las otras cositas de esta semana... Ah, no hablé de Rihanna. Bueno, Rihanna la verdad que no la dio. A mí no me gustó ese show, la verdad que no. No sé por qué. Me pareció que estaba como ladillada. Como, ay, ¿para qué me dieron este show hoy? Si yo quería ir para la playa. Entonces salió con la barriga. Yo no tengo problema que esté preñada. Por mí puede tener nueve meses. A mí no hay problema. Pero como que no quería bailar. Como que todo... Mejor bailo la mujer, la que traduce a los sordomudos. ¿Qué por qué? Si tú traduces a los sordomudos. Si los sordomudos no han oído el tema, ¿para qué lo traduce? Les va a dar rechera, coño, la madre. Si pudiera oído ese tema, si pudiera... No estoy oyendo ese tema ahorita. ¿Sabes? La que traducía el tema a los sordomudos. Le dio mejor que Rihanna. Que Rihanna estaba con una ladilla. No me hubiera dicho, mira, no. Denle esto a otra gente. Una gente que quiere... A Didiana, tus ojos. Karina, de mi ventana. ¿Te imaginas Karina montada en una plataforma de esas? Cantando de mi ventana para los gringos. Oh, my God. O sea, una vaina, ¿sabes? Otra cosa. A Shakira, otra vez. No sé, cualquier vaina. Esta semana hemos tenido... Yo no sé qué está pasando, muchachos. No saben si los objetos voladores eran chinos o eran extraterrestres. Ay, muchachos, pero si eran extraterrestres, no se estén metiendo con los extraterrestres. Nosotros tenemos ya muchos problemas aquí en la Tierra. Tenemos una guerra en Ucrania, que esa guerra no ha pasado, aunque se nos haya olvidado porque nos vayamos para el mall y nos entretengamos. Y nos vayamos para el parque y bebamos ron. Pero hay una guerra en Ucrania. Los chinos están así. O sea, aquí tampoco las cosas no están muy bien. Biden no sabe dónde está. Se pierde, va para un sitio, va para el otro. La mujer lo tiene que agarrar. O sea, Latinoamérica está rojita. Muchachos, no tenemos un planeta como para enfrentar un ataque alienígena. No lo tenemos, un planeta cohesionado. No tenemos. O sea, imagínate que llegan los extraterrestres y se van a armar un peo de cojones. Porque vayan a decir, sí, no. Tima el zapatico, cochinito. O sea, los chinos van a querer hacer negocio con los extraterrestres. Los rusos le van a querer decir a los extraterrestres que el comunismo es lo que vale. O sea, imagínate que llegan los extraterrestres a Venezuela. Bueno, no sé qué va a pasar. O sea, y lo recibe el... O sea, yo no sé, muchachos. Yo estoy nervioso. Yo le pido a las fuerzas aéreas americanas que no derriben objetos alienígenas. Porque esa gente tiene más poder que nosotros. Y esa gente llegó hasta aquí. Después esa gente tiene mucho más poder que nosotros. Y esa gente es inteligentísima. Esa gente no anda que sí comprando en Walmart. Que sí haciendo la cola en... Esa gente no anda gastando plata como tú, mi amor. A usted en la mañana en Amazon. No andan haciendo eso. No andan endeudándose. Ni comiendo de noche porque tú sabes que vas a engordar. Nada de eso están haciendo. Esa gente está seca. Tú no vas con la gente. Es una gente seca. O sea, grisecitas, tan flaquitos, todo. Van en líquera, como en jumper completo, así. Van para todos lados. Esa gente tiene solamente como su solo uniforme. Sus ojos grandotes, ven colores. O sea, marico, no te estén metiendo con esa gente. Esa gente está organizada. No es como uno que corran y no sabe para la derecha, para la izquierda. Se prende ese peo. Aquí uno oye un tiro. Corran. Y la gente corre hacia el que está disparando. O sea, tengamos cuidado, muchachos. Por eso no nos metamos con gente que no conocemos. Tenemos un planeta complicado. Bueno, ajá, vamos a ver. Sí, es que tengo la noticia del objeto volador. Fue la noticia, el Pentágono. El Pentágono dice que no descarta que los objetos voladores sean extraterrestres y después se retractó. O sea, ven esto es lo cohesionado que estamos en este país. El Pentágono, que el Pentágono es, o sea, el sumo, o sea, el tope de la verga. Porque nosotros no tenemos Pentágono. Nosotros tenemos el Ministerio de la Felicidad. Que es lo que hay en Latinoamérica ahorita. Un Ministerio de la Felicidad para resguardar que nosotros estemos siempre riéndonos y una felicidad y un bochinche y una locura y una musiquita y un Wilfrido Vargas y un whisky y unas ganas de vidas pequeños. O sea, nosotros tenemos un Ministerio que te garantiza. Pero Pentágono, nosotros no tenemos. O sea, si nosotros no llegan los terrestres, tenemos que ser muchachos, todos en cuatro, a recibir a los extraterrestres. Los extraterrestres que decidan si nos agarran las nalgas o no nos agarran las nalgas. Pero nosotros no podemos enfrentar a los extraterrestres. Nosotros no sabemos ni manejar un drone, imagínate tú, para enfrentar a los extraterrestres. Que vienen unas naves que no echan gasolina. Esa gente cuando vuela no hace ruido. No como los F-16, que eso es una vaina, un ruido, rompe las ventanas los apartamentos. No, esas gente se bajan flaquitos, todo. O sea, van como qué, 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 qué. O sea, están aquí y de repente, ¡fum! Y van para allá. Y uno, mira que corran, o sea. Nosotros no. Mira, yo me acuerdo una vez echaron unos tiros en un moli y yo estaba. Ay, compadre. Yo dije, imagínate tú, llegaron extraterrestres. Ese poco gorda saltando, brincando. Eso fue. Los extraterrestres nos venden de los cielos así. Esta gente es lo que bula. Esta gente es lo que bula. Entonces nos mandan globos para volvernos locos. Mándenle un globo ahí. Entonces va un F-16, ¡pah! Va y lo explota. Pero dejen los globos de los extraterrestres quietos. Coño, la madre. A ver, en Venezuela hay una organización del gobierno que se llama UNEFA. ¿Qué les da? Te puedes graduar en la UNEFA. Yo no sé de qué coño se gradúa la gente ahí, pero te puedes graduar. De huevona, de no sé, hablan paja. La UNEFA sanciona a estudiantes y quita títulos a otros por video viral en TikTok. Dijeron que se graduaron sin aprender. Esto es una belleza. Vamos a verlo, por favor. Me gradué sin saber hacer el PAE. Me gradué sin saber inyectar. Me gradué sin saber hacer el esquema de inmunización. Me gradué sin saber dosificar. Me gradué y no sacé en la Constitución. Me gradué sin mediterción. Me gradué sin saber melanar. Me gradué sin saber los signos vitales. Me gradué sin hacer intervenciones en framería. Me gradué copiándome los exámenes. Me gradué sin saber están. Me gradué sin saber lanárbar. Me gradué sin saber nada. Qué bella Me quedé copiándome los exámenes Dos coñazos Cuando llegues a la casa, no jodas Por eso yo le digo a las muchachas Cuando queden preñas muchachas Tomen ácido fólico Mira el problema que tenemos con el reggaetón en el mundo Tomen ácido fólico No toman ácido fólico El niño nace loco Y entonces, mamá soy reggaetonero Coño es la madre, vale Tomen ácido fólico La gente tiene una guerra contra el reggaetón No, que va a estar teniendo yo guerra contra el reggaetón Nosotros no tenemos guerra ni con los alienígenas Queremos paz Pero mira lo que sale a los carajitos No vale, de verdad que Anuncian Anuncian la suspensión De los envíos de Viagra a Rusia Se jodieron los rusos Se jodieron, ahora sí se va a prender un peón en ese país Toda esa gente con el huevo muerto Ya tú vas a ver Que empieza a venir ahora una oleada de rusos al mundo Y claro, ¿sabes lo que es que? Ajá Esa vaina flácida y triste Y la mujer Mi amor Yo te digo Barysnikov Que yo no sé qué voy a hacer contigo Tú sabes Muchachos Que yo tengo todos Los jueves pongo un audio A mí me mandan mucho audio Audio el condominio La pelea de la familia La madre que insulta al niño Tú sabes La universidad El grupo de Whatsapp Del trabajo Cualquier cosa Y en esta oportunidad Todos los jueves son algo distinto El audio es una niña Esto es una niña Que es una niña un poquito así Ya vamos a hablar de ella Una niña que le pide a los profesores Que vuelvan a dar clase Porque ellos quieren triunfar Parece que ahorita hay unas quejas Hay unas manifestaciones De los profesores De los maestros en Venezuela Y ella le manda un audio A la comunidad Se ve que es como un audio Que queda como dentro del Whatsapp De un grupo escolar Vamos a oírlo Vamos a oírlo y lo hablamos Buenas noches Yo soy estudiante Del doctor Y yo vengo a decirles algo Por este grupo Los profesores Si no nos quieren dar clase A nosotros los niños Entonces ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a perder el año Además Nosotros necesitamos Triunfar en este mundo Para ser unas personas Excelentes En nacionalidad Y profesores Y algo profesionales Y quiero decirles algo Si los profesores No quieren dar clase Es mejor que no les paguen Ves con mucho respeto Que voy a decir esto ¿Verdad? Pero por mí Se pueden morir de hambre Porque si no nos quieren dar clase ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Yo quiero decir esto De mi parte pues Y porque yo quiero Seguir estudiando Y aprender más cada día Y bueno Eso es todo lo que quería decir Muchas gracias Y que pasen muy buenas noches Ah, mira La muy hija de puta De chiquitica Se ve que sus padres No son profesores Ninguno de los dos Ella se ve que los papás Trabajan dentro del gobierno Porque una niña Diga primero Que cuando uno venía A los paros profesorales En un colegio No jodas Eso era vacaciones Libertad y democracia Que esa niña Había mandado ese audio Significa que sus padres Trabajan con el Estado Y entonces los papás Están arrechos Y entonces le mandaron A la pobre niña Decirle a ver qué dice Y la pobrecita No sabe ni qué coño Está diciendo Pero Sí, a mí me mandaron Ese audio Y dije yo Lo voy a poner Porque lo que da risa Es la niña Y le están dictando Por detrás Díganle esto Y díganle Ponen a los pobres niños En esa vaina Si tú eres chavista Afronta tu peo Pon a tu audio Tú y manda No pongas a tu pobre hija Eso es como cuando la gente Le llama a las niñas Unos nombres locos Una vaina rara Le ponen a los carajitos Una vaina rara Y entonces le ponen No sé Cualquier cosa Y entonces cuando crezcan Que quieren buscar trabajo serio No pueden Porque todo el mundo Se burla de ellos Por los nombres que tienen Que son una vaina para atrás O sea le ponen Milady Gómez Milady Gómez Quiere optar por un trabajo No puede Porque todo el mundo Se ríe de ella Cuando le vayan a poner Un nombre a un hijo suyo Piense que esa persona Va a casarse En un momento dado Y va a buscar trabajo Y quiere ganar dinero Honestamente No quiere ser Del grupo La que todo el mundo Jode Milady Y vergas de esa Me hace el favor Igualito que los padres estos Que ponen a los pobres niños Hablar de los profesores Que se mueran de hambre Mi amor Como sé que tu papá Ni tu mamá No acusaron ni sexto grado Esa gente no tiene Ni putidad de lo que sea Profesor Muchachos Ustedes saben que yo Todos los jueves Todos los días de show Tenemos Comediante Comediante Cantante Comediante soy yo No yo no puedo subir Comediante porque a ustedes No les gusta Yo he subido alguna vez Al comediante Ustedes se van a fumar cigarros A echarse cuentos allá afuera Se abrazan ustedes Se besan y se tocan Y pobre comediante Pariendo en esta vaina Entonces Desde esa vez He decidido Siempre invitar Cantante Me encanta Mezclar la música Y en esta oportunidad Tenemos un cantante Que realmente Formó parte De esas vacaciones Y de esas canciones Que nos acompañaron A Margarita A la playa A todo lo que tiene que ver Con nuestras salidas al mar Ese tema Sobre todo Y un tema de él Que pegó tan fuertemente En mi país Y la verdad Este personaje Este cantante Este artista Nos acompañaba En todas esas autopistas Esas carreteras En esos Malibú En esos Cheve En ese ferry Hacia Margarita A ese ferry Hacia la libertad Hacia la gozadera Y ese tema Esos temas De reggae Nos acompañaban Y nos hacían sentir Que estábamos disfrutando Del Caribe Hacia la libertad Hacia la libertad Hacia la libertad Y nos hacían sentir